Sé que tú conmigo estás enojado Ya me di cuenta, te noto alejado Mi corazón te ama a ti, no a tu belleza Él no te quiere olvidar, dice que él no cohesa De ti estoy totalmente enamorada Y si te vas, me quedaré frustrada, decepcionada, ilusionada Totalmente enamorada Te marchaste ayer y para mí hace un año Tengo que aceptar que yo te extraño Y como yo te amo, nadie te va a amar Sé que fue mi error, no quise hacerte daño Pero yo acepto que aún te extraño Y como yo te amo, nadie te va a amar Sé que tu corazón me prefiere a mí Que contigo soy feliz Pero si te vas a mi lado, yo me puedo morir Porque tú eres como mi aliento Porque tú eres como mi sustento Eres la energía de mi corazón Te marchaste ayer y para mí hace un año Tengo que aceptar que yo te extraño Y como yo te amo, nadie te va a amar Sé que fue mi error, no quise hacerte daño Pero yo siento que aún te extraño Y como yo te amo, nadie te va a amar Regresa, te lo pido este día Porque tú eres mi alegría Nuestro amor, Dios lo guía Y como yo te amo, nadie te va a amar Y como yo te amo, nadie te va a amar Y como yo te amo, nadie te va a amar Y como yo te amo, nadie te va a amar Y como yo te amo, nadie te va a amar Yo soy Milangela Bitch of Music Big 20 Josei Dile que yo lo extraño